Muy emocionado de poder entregarle a la comunidad caucana hoy un kit de maquinaria para en esa revolución vial continuar hacia los, a las veredas, a los caceríos, a los corregimientos porque en ese 64% de población ubicada en la zona rural son ellos encargados de producir los alimentos, de producir la comida, de producir el bienestar para muchos que estamos en la ciudad, ellos necesitan condiciones. Es una gran noticia para el Cauca este momento, creo que es histórico y que bueno que el señor gobernador, el doctor Elías Larraondo, le haya apostado a este gran proyecto. Llegar con esta maquinaria es llegar con vías, es llegar con acceso a la equidad y al desarrollo de los progresos de nuestro pueblo. Es hablar de brindarle una mejor calidad de vida a los estudiantes, al sector agropecuario para que los campesinos puedan sacar los productos hacia las cabeceras. Definitivamente va a generar un gran impacto y nos va a permitir complementarnos, hacer ese trabajo articulado con el municipio y la gobernación para mejorar nuestras vidas que hoy tenemos a cargo. Creo que este es un sueño y un propósito que el gobernador del Cauca, junto con la comunidad, con los alcaldes, llevarnos hoy a feliz término. Un compromiso avalado desde la Asamblea del Departamento del Cauca que le va a permitir a todas las regiones de este departamento adelantar un proceso de reactivación económica. También tenemos el recurso para poder operar y mantener esta maquinaria durante los dos siguientes años y de esta manera poder llegar no solo a nuestras vías departamentales, sino también a las vías terciarias municipales. Trabajamos de la mano con los alcaldes y por supuesto con nuestras comunidades para identificar las vías en donde necesitamos entrar con mayor prioridad. Sigamos adelante, que el pueblo lo valora y Dios lo bendice. Esta maquinaria se convierte en uno de los motivos más especiales para avanzar. Que Dios los bendiga a todos. 42 motivos para avanzar.